Bienvenidos a un nuevo vídeo de Raqueta Ganadora. Hoy hablaremos sobre los principios básicos del servicio. Comencemos por la empuñadura. Normalmente se utiliza la empuñadura continental en el primer saque, aunque se puede modificar ligeramente. Con esta empuñadura conseguiremos un saque plano, rápido y potente. Es importante que el punto de impacto sea delante del cuerpo. Para conseguirlo, debemos rotar bien los hombros durante el golpeo. Es muy importante que una vez comencemos el movimiento de la raqueta, esta no pare hasta después de haber golpeado a la pelota. A continuación vamos a centrarnos en la posición de los pies. Vemos un servicio en el que al lanzar la pelota se juntan los pies para caer delante con el pie izquierdo, metiéndose bien en la pista. Veamos ahora un saque sin juntar. Este tipo de saque es el realizado por Roger Federer, por ejemplo. La diferencia fundamental es que con este servicio se cae menos en la pista y se exige una rotación de hombros muy buena para transferir bien el peso a la bola. A continuación os proponemos una nueva variante, que consiste en pivotar sobre la punta del pie y meter el tobillo hacia la línea de saque. El objetivo de este movimiento es el de mejorar el paso de la cadera hacia delante durante el lanzamiento de la pelota. Un punto clave del servicio es el lanzamiento. Es importante mantener el brazo estirado, poner la bola delante del cuerpo y un poco hacia la derecha. Fijémonos en cómo sujetar la bola, manteniéndola en la punta de los dedos sin hacer fuerza y sin doblar los dedos, buscando un movimiento lo más natural posible. Soltaremos la pelota a la altura del hombro, sin hacer movimientos bruscos. Una vez se ha lanzado la pelota, el brazo debe seguirla, evitando caer y manteniéndose arriba hasta el momento del impacto. Fijándonos en el saque a grandes rasgos, debemos fijarnos en su elasticidad y la importancia de las rotaciones, viéndolo en conjunto como un movimiento único. Veamos ahora los distintos tipos de efectos. En el golpe plano podemos ver cómo la pelota lleva una trayectoria recta, sin apenas desviarse tras botar. En el cortado podemos ver cómo la pelota va llevando una trayectoria hacia la izquierda, desviándose incluso más tras botar. Y en el liftado podemos ver cómo la pelota tras botar sale disparada hacia adelante y hacia arriba, subiendo muchísimo. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os esperamos como siempre en Raqueta Ganadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!